De la manera más absurda, América pierde su tercer partido consecutivo por Liga. Algunos dirán que cada partido tiene su contexto. Es cierto. Aquí hubo un penalti, aquí hubo un expulsado. En el partido pasado me hablan de que América ya estaba clasificado, bueno, y contra Millonarios, se jugó sin alma. Y esa alma no ha aparecido ni en el partido pasado contra Equidad, ni mucho menos en este partido contra Atlético Nacional. A pesar de que América de Cali es un equipo con empuje y con mucho carácter, eso viene de los jugadores y de una herencia que dejaron en América de Cali desde el año pasado, desde el semestre pasado, no hay que hablar de año, desde el semestre pasado con el profesor Guimaraes. Pero en la idea de juego del señor Juan Cruz Real, pues si es que la hay, no se ven maneras, no se ven claridades a la hora de buscar alternativas cuando tienen la soga al cuello. América creo que no ha ganado un solo partido de los que ha empezado perdiendo. Y eso es preocupante. Aquí empieza ganando el partido, pero luego los errores lo condenan. Un error, por supuesto, el de Ureña, en una expulsión evitable. Porque algunos me dicen, no, pero cómo, si estaba rechazando el balón, cómo va a dejar de pronto el pie hacia arriba, ¿no? En el aire. Pero es que se ve que cae absolutamente cómodo su guayo sobre el rival y lo deja allí unos segunditos y luego vuelve a su acción normal. Entonces el árbitro lo interpreta de esa manera y lo expulsa. Y por el lado de Graterol, un arquero muy bueno, muy buen arquero que tiene América, pero que comete un error absolutamente infantil. Ya cuando la pelota se iba a ir de la cancha, va y derriba con sus manos o toca, la verdad, a Jefferson Duque, que es un jugador con toda la experiencia del mundo y que se cae con ese contacto y, por supuesto, haya sido o no haya sido el producto, el contacto, el producto de esa caída, pues él sabía que iban a pitar el penal y finalmente fue un penal legal. Luego, en el segundo tiempo, Atlético Nacional tuvo el balón. América solamente contragolpeó, apostó las transiciones, eso no es lo de América, pero le apostó a eso, no le salieron, aunque por ahí disparó un par de veces, un par de ocasiones a la portería de cuadrado, pero el América debe tener más el balón, se siente más cómodo con el balón, pero Atlético Nacional, y no sé si es por el hombre de menos que tenía América, pero se vio muy cómodo con el balón, cómodo sosteniéndolo, más no aprovechándolo para generar espacios y finalmente tener mayor profundidad y crear opciones de gol. Pero bueno, la genialidad de Vladimir Hernández en los últimos minutos del juego la pone como con GPS por el aire para que Duque cabecee muy bien y se acabó el partido. Pues de todas maneras, ya está absolutamente abierta, pero el América sí necesita mejorar en todos los equipos grandes del mundo, después de perder tres partidos consecutivos por liga. Hay crisis. En América no.